Un corazón que sabe dónde va y poco a poco empieza a caminar Un adiós al suelo, un hola al mar Abrimos en las formas tu andar y nadie más lo puede alterar El amor al sueño que no acabará Sigue navegando en este mar El barco que de brisa te llega Solo ya conocer el final al que llegará Dejan perlas que no brillan más Nada es tu fondo para valorar la luz del cielo y la oscuridad Y finalmente puedas saber más de lo que ya podías imaginar Un juego sincero, sin miedo, sin miedo Sigue navegando en este mar El barco tiene prisa de llegar Tus ojos ya conocen el final al que llegarás Y salta de alegría por aquella Conoces lo que nunca olvidarás Deja que tu alma pilla Abre tus ojos Lo harán y también Lo harás Sigue navegando en este mar El barco tiene prisa de llenar Tus ojos ya conocen el final al que llegarás Saca de alegría que ya conoces lo que nunca olvidarás Deja que tu alma y ella abre tus ojos Sigue navegando en este mar